Bueno, entonces me hago la Riven de ataque, ¿no? Riven fondo de ataque, pues venga No, que no he divertido una Riven de ataque, tío Este... ¿Qué? Te da bien duro Hombre, ¿tú sabes lo que una Riven que te pega a tres Qs Está medio reventado? Pues eso es Riven Eso es Riven de ataque Además, está como a la calle, tío Como a la calle, tío Es real, ¿por qué no cubres aquí mejor? Ahí Hombre, si Casio está ya ahí Ese baile poderoso de Rea, mariquita ¡Hostia! Hemos ganado Hemos ganado Hemos ganado porque tenemos un... Teneis un combo bot, mariquita Y un pony en contra Y un pony en contra, eso... No, el pony en contra se ha desconectado Pero es que vosotros sois el dúo, mariquita, tío Más poderoso posible Le pego primero y después le pegas un golpe al grande, ¿vale, Carlos? Sí, sí Una espada rosa es lo que merece la escoria como vosotros Si te has fijado una vez... ¿Dol? Ah, aguanta un poquito Hay cuarenta, hay cuarenta ¿Tú te has fijado alguna vez? Sí, sí, vale Bueno, le pego, venga En la mano de Riven, tío Tiene una venita Y un pedazo de mano ¿Una en la mano derecha? Sí, sí Es por el guante, anima Sí, pero guante, pero colega Y viene la funda Por el cojón Tiene que tener la mano más grande Una deforme Y ahora a polearme aquí ¿Qué tengo Riven 12 ahora? He dicho un boliviar, ¿no? Vale, ahí está Un osito Uf, lo voy a basar muy mal con el osito, ¿eh? Over here Vale, tengo que te he quitado nada Vale Vale Osito, pata Osito, pata Vale Vale Ya sé yo Voy con 300 y pico de ping ¿Ya empezamos? Ya empezamos Vale, ya ha vuelto normal Sin embargo, deberíais a dormir como que ya Se me va tocando, ¿no? Ya tiene colegios Todo España, ¿no? Colegio No, no, para mariquitas, ¿no? No, para mariquitas no Colegio Es como Karma ¿Quién es Karma? Para mí es eso, tío No te metas con Karma Que la digamos, ¿eh? No, no, no me metes metiendo con Karma Es la gente lo que dice siempre Karma es un buen personaje A mí encanta Le falta un poquito Que te toque un poquito la armadura Para que tenga más aguante No, pero eso te digo una cosa Ya mismo verás a Karma En los campos de la justicia Espameo ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Cuando lo uses a un equipo profesional Claro Ya está Lo típico Lo típico Estamos de moda Vamos a jugar todos con Karma Ya sí, tío Es igual Eso es igual, tío Son a medio Eso es otra moda, tío No entiendo esas modas Ahora está la moda de Graga, no veas Graga Y Graga mira que siempre se OP A mí Graga siempre me gusta A mí también Antes de que lo usaran otras personas Madre mía Vosito de peluche El osito está SS Estaba ahí en el seto Pero aquí está Nada, nada Está en el seto Ahora sí, osito ¿Qué hace? SS abajo Pues que me pega tanto, tío O sea, yo me parece que se me ha caído, eh El oso, eh Pues nada, yo You win I win, you lose Continúo Y la zona media ¿Cómo va? Atoxigada, supongo, ¿no? Creo que sí Problema Si, pato se cae allí ya Hay un war puesto, ¿vale? A ver te curo, Carlos Pasa que tengo un SPSD Ah, para nada Es con mi opuletio Y se me está subiendo Qué asco Vamos a ver No hay jungla enemiga Se ha caído la jungla Bolivia ha vuelto Entonces Bolivia se le ha ido la pinza Todavía no ha aparecido O sea, ¿la jungla Todavía no ha vuelto? No creo que haya vuelto O sea, somos 4 contra 5 Esto no tiene ninguna gracia No, es que no Cuando ahí te digan abajo, avisad, eh Hola, hola Toma Vente cuando quiera, así que Está puseada la línea, hay que ver Vamos, se vaya de ahí O puseada un poco Y entra por la hierba nuestra Nuestra ¿Nuestra es nuestra? Sí ¿Por qué, Riven? ¿Por qué? Porque me da la gana ¿Qué asco? O sea, que no sé por qué No quiere que utilices a Riven Ay, pero si mola tela Voy a poner un guard en el lado este, ¿vale? Por favor Ol, 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 ol Me está echando cojón a tope Y me mete un bocado y todo Que es más duro, ¿no? Nada, yo no tengo uñas Mira, en tu cara Está yendo la lista para allá, ¿eh? Está yendo la lista Aquí te quedas Mira cómo está, tío Tengo medio muerto arriba ¿Qué idea comprar? Es que yo primero Rucheo al pico de la suerte Por eso tardo un poco Vamos a ver Voy a irme a base a comprar mi equipamiento Para hacerle daño También voy sin nada Tengo vuestro el guard ya Lo acabo de ver Podéis puchar un poco de la línea Y entro yo para la izquierda Te ayudo a tocarlo, ¿vale? Eh, pucha, pucha Tengo puta, no sé cómo le he visto la intención No voy a base, anda Ahora te ha apusado un poquillo, ¿eh? Ah, a ver, me dé este ataque, tío Tengo ganas de ver Tengo que dejarlo pegar a la torre suya A la torre suya A ver que puede entrar sin que ven Anda, que está caballito de guerra Y creíamos que estaba ausente Ah, está Está Que tío más pro Pues vaya Corre, princesa Corre, corre Te voy a salvar No Pero si no ha puesto que se ha reconectado, tío Ah, si le ha puesto Y yo no me he dado cuenta Yo creía que le había puesto que se reconectó Vaya fallo técnico, ¿no? Es ese top Entonces, yo creyendo aquí Que esta partida va a ser aburrida Gracias, Kike Te vengaré, princesita Te vengaré Eh, ¿Beren, tú no necesitas flow o me lo quedo? Dice que si te hace falta que te lo quedes, si no, no Como ella vea, a mí me da igual Que te lo quedes Vale Y me lo ha dicho muy picada, ¿eh? Ese picada es de añadir que de... Es de como diciendo que he pisado, tío Y hazlo que te saca del... Nabo, coño Eso de nabo lo he añadido yo, ¿eh? Porque a ella a lo mejor le hace falta... Taza mía en malacu ¿Cómo que no es verdad? ¿Me estás tirando de mentiroso o qué? Ah, para no quedar mal, encima Qué cabrona, ¿eh? Qué cabrona Allá voy Tío, qué asco No sale el oso de peluche Osito, ven conmigo, ven Me voy a dar una manta de palo Vamos, osito Se han pasado de la raya Soy Riven y soy una chunga Vale, vale He dado tres puertas en el aire para nada ¿Habéis visto alguna vez el bug de Riven, tío? De la Q ¿Quién? ¿Habéis visto alguna vez? ¿No? ¿Le he dado una doble vuelta en el aire? No una, se los dos te da dobles Más güey que nadie Ese se va a... Nada, tío, nada Putoso, tío No me eches cojones Tío, qué sé, tío Yo creo que le vamos a mal, me la estoy pasando fermena aquí arriba Faltan abajo los dos, ¿eh? ¿Dónde estará caballito de guerra, tío? Amazan el dragón, amazan el dragón, ¿no? Bien, mira Buscándo un caballito Está aquí, está aquí Bajo Mierda, 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 mierda ¿Qué pasa? Mierda, mierda Galea se te ha petado Adiós Galea ha muerto Ah, están trincas Galea ha muerto Galea ha sido solomizado Uy Y se salva, qué profesional es Qué profesional Que me quedas sin tirar el ratón y yo Que me quedas sin tirar el ratón Uy, tío, eso me pasó a mí una partida Pero con el teclado, ¿vale? Jugaba kiqueando Y me cargó un tío kiqueando Sé lo que ha sufrido Sé lo que se siente Carlos, no te acerques, ¿eh? Ahora vengo ¿Quieres entrar aquí o...? Kiqueo, es vaya que Carri está pasando un poquillo de miedo A la vuelta, la vuelta La vuelta, la vuelta Venga ¿Ah? ¿Me lo cargo yo como? Sí, está en el line Rojo, rojo Ah, vale No he rayado Cuidado, cuidado Ahí, que baja zona Sí, vente, vente Zona, zona guapa Papita Guapa Toma ahí Creo que eso es guapa, tío Ese es un muñeco Madre mía Te estoy aquí, Carlos Todavía no hay que cambiar la fila Espérate un momento ¡Lol! Y no he llegado No se lo cree ni ella No es solo Están bajando No lo creo que no están en los dos Hostia Es real Matando desde kilómetros de distancias Buena He vuelto Ya está la fila cambia y todo Tiene ese su cigarrillo alguien, no sé quién Yo, yo, yo Buena idea de ello Ah, el otro se lo asciende Ahí voy Yo tengo un tío que se llama Buga Ay, que modea los ojos Vamos para arriba Yo te digo una cosa, Kike Si vienes a poner el osito, vale No lo cargamos nada No dura nada O subo si quieres Pues venga Voy a hacer una de Riven Con filo infinito que vas a ver lo que pega, tío No, no, que me la voy a poner Eso es asqueroso, tío, como pega Se la olio Pero vamos A kilómetro A kilómetro No, 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 vamos, vamos Ah, mira, esta Creo que no tienen guard aquí en la cara, eh Venga No, me ha jugado mucho, tío Yo creo que le va a hacer más daño Potrero, y yo No, también no tengo el brillo Da igual Voy a base Y que dice mi no ve que quisiera saber por qué no le canquías ni una puta vez ¿Por qué no me lo has pedido? Toma, en tu cara Dice, y tengo que pedirlo Vamos, te estoy describiendo a la escena, ¿vale? Pero si no me dice, si no me dice, yo la veo bien en medio No la veo con dificultad Yo también la veo bien Entonces, no, no, de esto si quiere voy, no vamos Dice, no me verás Pero es que no sé si la escuchas No, yo no la escucho Dice mía, grítale, grítale, Kiki Dile algo que allí, cabrón Eh, eh ¿Vas a escuchar eso? Ahora el cipote ese O sea, tú ves eso y un cipote Un cipote con patas Esto pica a mi no veas Dice que no coño Cuidado, puede bajar los hitos de peluche, ¿eh? No, ha puesto un guana más Y que, te veo mal, ¿eh? No, me ves con 300 de ping Ah, vale, vale Digo, te veo mal porque es que has tirado un tiro que no tiene sentido Me ves con 300 de ping Que ve, ¿no? ¿Cómo se vive con 300 de ping? O sea, se vive difícil, Lillo Cagándote la putaba de todo el mundo, ¿eh? No, solamente es la de mi hermano O padre Que puede ser peor Hostia, 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 osito de peluche Relájate un poquito, anda Ah, o sea, me tienes un prender cuando tengo mitad de vida Claro que sí, campeón Ya empezamos con los prender raros Ya no, ponier, ponier, ponier Vale, ese, ese Ya no hay pony, ya no hay pony Ya no hay pony Ese, 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 no lo veo, ¿eh? Eso no se ha ido viva por los pelillos del culo Eh, 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 ahí hay un caballo No me voy a ir Vale, me voy a subir porque no me fío de que me venga Vení para acá, ¿no? Voy ¡Venga! Madre mía, tío, me ha dado un bocado ese Que pica un huevo ¿Qué coña tienes, osito? Me cago en tu pasiva, tío ¡Maldito osito! ¡Qué cabrón! Tío, si se ve, voy a llegar a tirar los siete peluches Te lo cargas Vale Buena, buena Oh, tío, y no me cuenta Asis Qué bien Ese, ese top Más seguro que yo llevo base porque estaba reventado Ah, se va Ni me que coraje me ha dado el Bolivia como ha matado, tío Disculpa, Carlos, por llevármelo No Pasa nada Allí había mucha, por allí, por por cada pueblo, Córdoba Hoy en el día, hasta el día, hasta la mañana, cuando yo se le trabaja, hasta la mañana, hasta la mañana dirigido para arriba como a antonio se ha revierto por el resultado de arriba voy a medir de tu alrededor sólo dos por aguantarlo ya lo que hace los sitios peluche este namae se sabe cuando tiene el sitio seguro si no te aseguro se echaba pero no me fio este parque el palo mira 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 como viene el oso hijo de puta si viene el oso corriendo rapido es porque viene el caballo mira 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 que 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 si si estoy subiendo hola que que ha pasado no te vas venga hombre mira se va se va yo no llego ni el palo no se ha ido para allá y yo se ha ido por aquí déjalo 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 es que se ha ido pero tiene una coña que te caga eres yo no prende y todo y nada déjalo déjalo ah no pensé que era esto que es vamos vamos ya que se ha puesto aquí el tonto ¿dónde vas yo? ¿dónde vas? ¿dónde vas? me he tenido que dar la vuelta vale ¿suena? 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 no va si si vamos por suena si ¿gol? ¿pero como? ¿gol? ¿de donde? princesa estábamos con el caballo vale pero una ulti no le quitaba tanto coño pues si ya que te ha picado algo ¿pues damos a torre? mmmm venga va me ha apuntado pero no me ha llegado ni da jajaja ove me ha salido un cacho de muro en la pantalla me ha salido un cacho de la torre para arriba mira no tengo mana tío para pegarlos tan quincito 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 me voy venga vámonos yo me voy para curarme para curarme alguien comprar tengo dos milímpicos de oro ¿sabes? se lo mando ya cuidado vale pues te jugo arrosa la de Mercurio te lo dejo te lo dejo de Mercurio y ahora el Suprelia que está por aquí aquí no 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 se te ve la intención de Bolivia ánima dime mira en nuestra base mira quien va para allá ¡ay! viene mi tari si me alegro de que venga un tari es algo malo jajaja si la tengo más grande que el mazo ¿eh? eres muy bien vale eso me sobra tío vamos a ver a dónde está el Bolivia que lo veo yo está aquí dentro le quito el rojo ¿quieres el rojo real? no te estás viendo tiene un guar rosa ¿lo ven? tiene guar rosa relájate cuidado con el poni cuidado con el poni cuidado con el poni tú puedes ir a la línea perfectamente yo lo puedo aguantar te lo iba a dejar por eso se me ha quitado cuidado cuidado está con la ulti vete de ahí vete de ahí pero aquí atrás 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 lo voy a salir perdiendo él ha tirado otra vez un blender por la cara ese ruido que coño es tío madre mía que ruidazo LOL ultimate y ultimate de la tía esta no creen que muriera el no en la lista señores que ruido que ruido es ese tío me se han parado arañando no, no lo sé suena como un ventilador o una moto o algo esta galea LOL toma por culo buena galea bien tanqueado vamos a esperar que venga el minio vamos a esperar que venga el minio madre mía era una moto tío se esta escuchando una moto adiós esta muerta muere 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 no ya ve señores suena quitar 600 de una Q preparad resistencia mágica si ya la tengo suena no, pero de penetración mágica me compro el el valor de la tía de muerte, no? como? el valor de la tía de muerte, no? el valor de la tía, digo no, viete, si quieres tanquear bien, bien, bien la fuerza naturalesa, no? eh, pues tú puedes ver la fuerza naturalesa perfectamente o el rostro espiritual y te curas más pero te digo mejor la fuerza naturalesa y tanqueas un poquito yo creo que sería Warmo ya o Warmo también pero no tiene tanqueo y te supo, eh? y que? va super off tank, perdón necesitan off super, eh? que? Esa es la nueva clase, te invento yo Tan o Warmo O Warmo, venga Y es real Es que me da cosita, el caballo está empujando mucho Otro mini pegado, dale Pues nada, pues ahora ya que tengo el filo infinito que no veo como voy a pegar, mi hincha de rey Voy a pillarme ahora la sanguinaria Voy a ver con cara de inmortal Sanguinaria con Warmo Cuatrocientos O una trinita Uff Se la polla eso Creo que si tiene un golpe Tiene un War ahí, cuidado Tiene un War ahí, es verdad Aquí hay un War Si me dejo viendo el primero Es igual todo, eh Es igual, igual Ala A ver si pilla el caballo Dejadlo, dejadlo, nos lo vamos a pillar Dejadlo, dejadlo, dejadlo El caballo sube El caballo está subiendo, creo Que suba Voy a entrar Me gusta la peña Haciendo niña Es igual hydro Señor dijo de los pecados ben No creo que estoy en mi rojo, ¿no? Mira, aquí está suena. Y el caballo estaba cerca también. Cuidado, galea. Cuidado, galea. Tra, 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 tra. Incoming. Venga, no me lo creo, tío, que no le haya dado. Ah, bueno, vale, me lo he trascargado. No, le tira sorprendido, tío. Ya no quiere que se escapara. Como zurra riven de a de. Buena. Es que zurra demasiado, tío. Este, tío, el combo, te pego en la total y explotas. No, eso no podemos tanquearlo, eh. Venga, venga. Venga, venga. Soy un tanque, que me muero, que me muero. Hasta que yo venga ahora. Que machote, que machote. Muero. No, no, no mueres, no mueres. Vamos, 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 que lo estamos jugando mucho. Y tenemos una calle suelta por ahí, eh. La calle me va a dar en toda la boca, lo veo. Y lo estoy viendo. Se han cargado en esta torre de abajo, tío. Igual, igual la apuesta. Lo veo. Que loco, puseando y todo. Papá. Pues ahora voy a pillar. Uy, tío, es que ya me estoy viendo. El bacterio fue con la sanguinare, tío. Venga, sanguinare, que estamos mucho en D-5. Se ha visto lo que mete, ¿no, Jike? Uh-huh. Dimitri, una autotaxona, que le he tenido que quitar con una costilla, vamos. El arrancan seco. Joder. Madre mía. ¿Salor? ¿Está? ¿Ahora? Voy a comprarme cinturón de gigante. Vale, aquí está... ...la sonita. Uy, aquí también está Riven. Uy, Riven, soy yo Riven, coño. Kyle. Cuidado, princesa, 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 princesa. ¿Qué haces, princesa? Voy a poner un war. No hay nadie. Oh, no lo veo, no lo he pillado. No hay nadie. He puesto mal war, pero bueno. Nadie por aquí. Nadie... ¡Eh, coño! Nadie por aquí en la mierda. Me hace miedo, eh. Me encanta, tío. Me encanta Riven. Me encanta de ataque. Eh, yo he pasado del mundo. Vamos a petar el Trinidon. Vale, pues nada. nada, esto lo que le he quitado, un combo de Q, cuidado, cuidado, los matirones tenuales, en serio, me acerco a todos los mini movimientos, no puedo morir tío, es que es super dura, moriré ahora si, ahora si muero, ahhh, TORIC CURAME, no tiene ese de anima, MADITO TORIC, terminamos o que? a un finis si quieres, como tu quieras, o finisamos? finisamos venga, me gusta, me gusta Riven, tío, de ataque, eh, he visto siempre muy buena, digo porque me peja, claro, siempre he visto muy buena como off-time pero vamos de ataque también muy buena eh, te lo dicho, un dúo mariquita bot, no se puede ganar, eso tiene que tener una pasiva secreta, un tema secreta, tan secreta que ni el mismo no lo sabe, esta falta la skin roja ya y, esta, bueno pues, jeje señores, jeje, muy buena